Si yo diseñara mi crédito, me gustaría empezar a pagar tres meses después. Si yo diseñara mi crédito, tendría cero comisión por apertura. Mi crédito Banregio. El crédito que tú hubieras diseñado sin comisión por apertura. Te brinda un crédito de hasta 500 mil pesos con tasa y plazos fijos. Empieza a pagar tres meses después. Banregio. Es muy fácil pagar menos.